Gracias, Chichi. Ya estamos con la licenciada Rita Medina. Bueno, ahora me dice que vamos a hacer lo del huevo primero, ¿no ves? Sí. Entonces, después vemos ingredientes. Ahorita solo necesitamos huevo. Necesitamos huevo, limones. Ya, huevo y limones. Y después ya vemos la receta de todo lo demás que trajo. Después vamos a ver las ensaladas con sus salsas. Ok. Ahorita, huevos y limón. Nada más. Eso específicamente para el tema de mejorar nuestros dientes, nuestros huesos, para las mujeres embarazadas, las que están dando de lactar, los niños que están creciendo. Excelente recurso. Aprovechar el calcio, ¿no? Además, aprovechar el calcio, además que está con el limón, que el limón le va a dar los electrones, le va a dar los baile. ¿Y es rico de tomar? No es muy rico porque es sabor a limón. El calcio no sabe a nada. Pero sí, hemos traído miel de abeja y encima le vamos a subir su potencial de... Como un factor inmunológico. Eso sería considerado un... ¿qué le podemos decir? No es un batido, es una... Un jarabe. Un jarabe. Ok. Podría ser un jarabe. Perfecto. Comencemos entonces. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, generalmente las desechamos las cáscaras de huevo. Lo primero que hacemos cuando usamos un huevo, lo que hacemos es retirar la película que tiene aquí. Ya. Todo este blanquito que tiene, se lo retira para que quede solamente la cáscarita. La cáscara. Sí, se va retirando poco a poco lo que está en la... toda la cáscarita blanca. Una vez que ha quedado el huevo, se lo puede lavar obviamente y se lo pone al horno. Este ya está procesado, ya lo hemos puesto al horno. ¿Cuánto tiempo? Sí, quedan cuatro huevos, estos son cuatro huevos, van a demorar unos cinco minutos en el horno porque solamente es para que maten las bacterias. Ok. Si no tenemos horno, podemos usar el sol, podemos ponerlas al sol, las cáscaras, para que se obviamente pierdan las bacterias que son contaminadas. Después de eso, lo que hacemos es colocar en un frasco las cáscaras de huevo. Ya. Bien. Las colocamos. Todas las cáscaras de huevo. ¿Y qué hacemos? Necesita Delicia ayuda, por favor, para prender una hornilla. Me tiene loca con el tic, 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 tic delgacio. Por favor, alguien ayúdenle a prender esa hornilla, Delicia. Quiero concentrarme en el... Bueno, una vez que esté el huevo, el frasquito, tomamos... Estos son cuatro huevos y estos son 200 ml de limón que hemos exprimido. Son limones. ¿Aproximadamente cuántos limones? Cuatro limones, más o menos. Unos cuatro limones. ¿Qué nos dé? A veces son grandes, pequeños, más o menos son 200 ml que podemos medir en la licuadora o en una jarrita con... Ok. Entonces, nosotros ingresamos todo el líquido. Todo el líquido. Y listo. No es más. Y lo dejamos reposar en la heladera sin tapa, porque si ponemos tapa va a explosionar. ¿En serio? Sí. Sí. Entonces, no tiene que tener tapa. Lo dejamos así en la heladera. Ajá. Y cuando ya está, al día siguiente, que hemos traído el día siguiente. O sea, lo dejo toda la noche, digamos. Lo dejo toda la noche. Lo dejo toda la noche. Y al día siguiente ya se ha desecho. El huevo con el lino. Así aparece. Dale así. Exactamente son las mismas cantidades que me han vuelto. Ya. Solo que el frasco es más pequeño. Ya, al día siguiente estaría así. Nuestro frasco, sí. Y nosotros lo batimos bastante bien hasta que se desecha toda la cáscara de huevo, porque se va a deshacer con el jugo de limón. Ajá. ¿No? Entonces, lo batimos o lo podemos licuar también. Ajá. Y con eso ya tenemos listo nuestro preparado. Y después que está listo el preparado. O sea, que esto va a la licuadora todavía. Va a la licuadora. Ya. Y cuando está, y si no queremos licuadora, lo podemos dejar un día más de reposo y se va a deshacer la cáscara de limón. Ya. Se va a deshacer. ¿Quieres que lo llevemos a la licuadora ahora? Podemos llevarlo después, podemos llevarlo. Ah, ya. ¿No? Para que mostremos cómo. Cuando nos toca, sí. Porque además esto, como va a ser como, si no le ponemos la miel de abeja, le podemos poner un poquito de sal. Y puede ser aderezo para nuestras ensaladas. Exactamente. Porque tiene limón y sabe a limón. Ajá. Entonces, si le ponemos un poquito de sal, va a resultar excelente, ¿no? Ya. Una vez está así, para poderlo consumir, nosotros podemos tomar la miel de abeja. Y entonces, podemos añadir una cuchara de miel de abeja a nuestro preparado. O dos cucharas, según sea nuestro gusto. Al añadir miel de abeja al limón, a la cáscara de huevo, estamos potenciando nuestro sistema inmunológico, estamos favoreciendo nuestros huesos, estamos usando la miel de abeja, sabemos que nos va a proteger contra el invierno. Entonces, es un recurso para invierno magnífico. Magnífico. ¿Y este hay que tomarlo? ¿Cuánto debo tomar? Ese es el punto. ¿Cuánto? Y no sé, evitar en ayunas o en ayunas o... Después del desayuno. Después del desayuno es un buen recurso. Pero, no tenemos que tomar más de una cucharilla a los niños, solo una cucharilla a los niños y las personas adultas una cuchara de este tamaño. No más de eso porque tiene gran cantidad de calcio que puede resultar contraproducente. Ah, una cucharilla a los niños una vez al día y una cuchara a los adultos una vez al día. Mujeres embarazadas, las que están dando de lactar, una vez al día, una cuchara. ¿Durante cuánto tiempo es aconsejable o no importa? Pueden tomarlo continuo, no hay problema. Cuando están creciendo y especialmente cuando están dando de lactar que necesitan mucho más calcio para tomar leche. ¿Y las personas de la tercera edad? Obviamente que sí. Las personas de la tercera edad, las personas que están en la menopausia, las mujeres que están en la menopausia, este es un excelente recurso de calcio. Y además, si nosotros no le ponemos la miel de abeja, lo licuamos o dejamos que se deshaga y lo batimos y le echamos a nuestra ensalada y a la ensalada de espinaca que tenemos aquí, tiene vitamina K2 que va a ayudar a que este preparado llegue al hueso fácilmente porque la vitamina K2M7 va a favorecer eso. Muy bien. O sea que vamos a tener un excelente recurso nutricional a la mano, natural, fácil, agradable. Además que sabemos que el limón le da sabor a las ensaladas y va a estar muy bien. Bien, hasta aquí llegamos. Esperamos que haya sido útil la información del jarabe y ya después volveremos para ver ensaladas y mucho más. Nos vamos a una pausa y volvemos con más en Sabores Bolivianos. Bueno, el jarabe ya lo hicimos, ¿verdad Rita? Ahora nos toca hacer la ensalada con una calcita rica, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, las ensaladas se llaman ensaladas porque tienen que tener variedad de verduras, las que queramos. Exacto. Lo mejor es que sean verduras crudas, no cocidas. Como es invierno, a veces preferimos algunas verduras que sean cocidas. Pero la mezcla de todas las verduras, esto es achocha, esto es pimentón, esto es zanahoria, todo rallado. Aquí tenemos esta verdura que es repollo, un poco al vapor, con un poquito de edulcorante para que sea, tenemos aquí también vainitas. Tenemos el joco que es la calabaza, la famosa calabaza que podemos ponerle la cantidad que queramos. También tenemos el zapallo. Miren cuánta variedad podemos tener de las verduras y cuántos antioxidantes y cuántas vitaminas y minerales. Aquí tenemos la espinaca, que había hablado para el tema del depósito del calcio en los huesos. Y aquí la verdura que es mucho más, vamos a decir, el oro verde se la llama esta verdura, porque es el brócoli, que tiene unas características impresionantes porque va a actuar a nivel de la célula, del núcleo de la célula, del ADN. Y va a regenerar, inclusive se la considera como un anticancerígeno. Miren esta variedad de verduras. Todo esto puede ser una ensalada que usted la puede hacer en su casa, la mitad puede ser. Sí, una ensalada puede tener cuatro verduras por lo menos para que se llame ensalada. Pero si la vemos así, quizás no nos cautive, pero le podemos poner algunas salsitas que nos puede ayudar a esto. Por ejemplo, tenemos el yogur. El yogur sin sabor sabe a queso y ese yogur va a elevar nuestro sistema inmunitario y nos va a ayudar a que nosotros tengamos mejores defensas. Y puedo utilizar un antiinflamatorio que es importante, como la curcumina. Puedo ponerle curcumina si quiero a mí un poquito. Puedo ponerle pimienta negra, por favor, si me permite. Y este conjunto, un poquito, no es mucho, este conjunto me está dando un antiinflamatorio excelente. Puedo ponerle sal, un poquito de sal. Bueno, esto es al gusto, a lo que yo quiera. Puedo ponerle también si quiero orégano o cualquier especie, comino. Tenemos ajo también. Yo la bato, bato bien. Así de fácil hacer una salsa para ensalada. Fácil y nos sabe a queso y a todos los niños especialmente les encanta el queso y nosotros podemos utilizar y degustar una deliciosa ensalada con una salsa que va a saber a queso y que además tiene algunos aderezos que yo puedo, según mi gusto, puedo poner. Y la variedad que quiera. El mensaje es, cuanto más variedad y más colores tengan ensalada, es más nutritiva, más antioxidantes, vitaminas y minerales. Ahora nos sirve. Si yo quiero ensalada rusa, también en vez de ponerle mayonesa, puedo ponerle, aquí tenemos, le puedo poner un poco de yogur con diferentes especies. Y también puedo fortalecerla, si resulta que quiero que sea más nutritiva todavía para que tenga más energía, puedo ponerle carbohidratos complejos, que es la quinoa. Y puedo mezclar todo esto en una exquisita ensalada, porque eso se llama, ¿no?, ensalada. Y de ahí voy a tener, pues, propiedades impresionantes y además deliciosas. Bueno, yo me voy a quedar... Todo depende de hábitos. Claro, de hábitos. Yo me quedo con la licenciada Rita Medina aquí mezclando y todo y nos vamos a ir a una pausa. Síganla en sus redes sociales, Rita Medina, para las dietas, el catering y mayores consultas, ¿no? Así es. Ya nos vemos. Así estamos a su orden. A su orden. Ya venimos, si no nos detuvimos todavía, ya volvemos. Qué lindo es amarse con emoción. Estamos viendo Sabores Bolivianos, gracias. Bueno, el jarabe ya lo hicimos, ¿verdad, Rita? Ahora nos toca hacer la ensalada con una calcita rica, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, las ensaladas se llaman ensaladas porque tienen que tener variedad de verduras, las que queramos. Exacto. Y lo mejor es que sean verduras crudas, no cocidas. Como es invierno, a veces preferimos algunas verduras que sean cocidas. Pero la mezcla de todas las verduras, esto es achocha, esto es pimentón, esto es zanahoria, todo rallado, aquí tenemos esta verdura que es repollo, un poco al vapor, con un poquito de edulcorante para que sea, tenemos aquí también vainitas, tenemos el joco que es la calabaza, la famosa calabaza que podemos ponerle la cantidad que queramos. También tenemos el zapallo. Miren cuánta variedad podemos tener de las verduras y cuántos antioxidantes y cuántas vitaminas y minerales. Aquí tenemos la espinaca, que había hablado para el tema del depósito del calcio en los huesos. Y aquí la verdura que es mucho más, vamos a decir, el oro verde se la llama esta verdura porque es el brócoli, que tiene unas características impresionantes porque va a actuar a nivel de la célula, del núcleo de la célula, del ADN y va a regenerar, inclusive se la considera como un anticancerígeno. Miren esta variedad de verduras. Todo esto puede ser una ensalada que usted la puede hacer en su casa, la mitad puede ser, Si una ensalada puede tener cuatro verduras por lo menos para que se llame ensalada, pero si la vemos así, quizás no nos cautive, pero le podemos poner algunas salsitas que nos puede ayudar a esto. Por ejemplo, tenemos el yogur. El yogur sin sabor sabe a queso y ese yogur va a elevar nuestro sistema inmunitario y nos va a ayudar a que nosotros tengamos mejores defensas. Y puedo utilizar un antiinflamatorio que es importante, como la curcumina, puedo ponerle curcumina si quiero a mí, un poquito, puedo ponerle pimienta negra, por favor, si me permite. Y este conjunto, un poquito, no es mucho, este conjunto me está dando un antiinflamatorio excelente, puedo ponerle sal, un poquito de sal, bueno esto es al gusto, a lo que yo quiera, puedo ponerle también si quiero orégano o cualquier especie, comino, tenemos ajo también, yo la bato, bato bien, perdón. Así de fácil hacer una salsa para ensalada. Fácil y nos sabe a queso y a todos los niños especialmente les encanta el queso y nosotros podemos utilizar y degustar una deliciosa ensalada con una salsa que va a saber a queso y que además tiene algunos aderezos que yo puedo, según mi gusto, puedo poner y la variedad que quiera. El mensaje es, cuanto más variedad y más colores tengan ensalada, es más nutritiva, más antioxidantes, vitaminas y minerales. Ahora nos sirve, si yo quiero ensalada rusa, también en vez de ponerle mayonesa, puedo ponerle, aquí tenemos, le puedo poner un poco de yogur con diferentes especies y también puedo fortalecerla, si resulta que quiero que sea más nutritiva todavía para que tenga más energía, puedo ponerle carbohidratos complejos, que es la quinoa y puedo mezclar todo esto en una exquisita ensalada, porque eso se llama, ¿no?, ensalada y de ahí voy a tener pues propiedades impresionantes y además deliciosas. Bueno, yo me voy a quedar... Todo depende de hábitos. Claro, de hábitos. Yo me quedo con la licenciada Rita Medina aquí mezclando y todo y nos vamos a ir a una pausa, síganla en sus redes sociales, Rita Medina para las dietas, el catering y mayores consultas, ¿no? Así es, así estamos a su orden. A su orden. Ya venimos, si no nos detuvimos todavía, ya volvemos. Qué lindo es amarse con emoción. La gente ya sabe que la tiene que seguir en sus redes y la esperamos próximamente. Seguro, estamos nosotros en la avenida Alemana, calle Ascensión, número 3675 y el teléfono es 6770-4143. Muy bien, gracias a todos por vernos, nos vamos con el grito de guerra, ¿qué queremos? ¡Saboros, bolígamos!